Basta caminar por la ciudad de Buenos Aires, por sus calles, para reconocer la gran cantidad de personas que están viviendo allí, en las calles, justamente, en situación de calle. Hoy nos acompaña para hablar del tema Horacio Ávila. Horacio es uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización que lucha por los derechos de las personas en situación de calle. Horacio, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por invitarme. Es así, Horacio. ¿Hay más gente viviendo en situación de calle en los últimos tiempos? Y sí, todas situaciones que tienen que ver con medidas económicas neoliberales y que ajustan el bolsillo de los trabajadores y, obviamente, provoca situaciones de pobreza extrema. Dentro de esas situaciones de pobreza extrema, el nivel más bajo, nosotros creemos que es el de situación de calle. Es como el fondo del túnel, no el de Michetti, sino el de la pobreza. Todo sí, desde la Michetti. En realidad, la luz es un montón de gente en situación de calle en los últimos dos años que se incrementó más del 20% en el total. Un 20%, o sea, ¿cuánta gente estamos hablando? ¿Cantidad, número? Y el año pasado, en el Censo Popular, que hicimos más de 50 organizaciones y algunos organismos públicos, nos dio 5.278 personas en situación de calle en toda la ciudad y hoy creemos que estamos pasando a las 6.300. Un trabajo que hicimos hasta mayo ahora, que podemos hacer tomando lo anterior y sumando algunas situaciones concretas de gente que nunca estuvo en la calle, que está cayendo ahora en el último semestre, nos da 6.337 personas en situación de calle. Es mucha gente. Es muchísima gente, para la ciudad más rica de la Argentina, además. Una persona en situación de calle nos debería dar convenza a todos, pero claramente 6.337 es un número enorme y frente a eso la falta de políticas públicas que hay. Ahora llega el invierno y todos tomamos un poco más conciencia, aunque resulte hipócrita la cuestión, pero todos tomamos un poco más de conciencia, por el frío, claramente, que es una situación que vuelve más extrema a la vida en la calle, pero ¿qué es lo que atraviesa una persona? Vos viviste, atravesaste esa situación durante unos años, ¿qué es lo que sufre una persona que está en una situación de calle? El frío y muchas cosas más, ¿no? No, no, no tiene que ver con una temporada, con una época del año específica o con una situación de una estación, sino tiene que ver con un montón de cosas. Lo que sufrís es la indiferencia, sufrís maltrato de la policía y de las fuerzas públicas, sufrís maltrato y violencia de los organismos, hospitales, montones de lugares, la invisibilidad que provoca estar en el medio de una ciudad y que todo el mundo te esté viendo, pero que nadie te registre, montones de enfermedades que tienen que ver específicamente con esto, no solo en invierno, sino también en el verano, con enfermedades de la piel a causa de la falta de higiene, obviamente muchos problemas de circulación por estar mucho tiempo caminando y mucho tiempo, las dos cosas, sin moverte y caminando, cargando muchos bultos, cuestiones que tienen que ver con las vías respiratorias, en el verano por más que te acuestes a 40 grados, la humedad del piso se te pega en el cuerpo, eso te perjudica los huesos y un montón de cosas. O sea, hay un montón de secuelas físicas y emocionales que hacen que sea bastante difícil sobrellevar una situación como esa, digo, a eso en muchos casos se le suman las adicciones, en el censo que hicimos, más allá de esta cuestión de la creencia popular, de que las personas en situación de calle están en situación de calle porque consumen, el 60% de la población consume a partir de que empieza a transitar la situación de calle como una forma de sobrellevarla, no a la inversa. Entonces también se suman un montón de cosas que tienen que ver con la cuestión emocional, si se quiere, psicológica, nosotros preferimos decir emocional, porque psicológico también es parte del sistema, así que nos gusta más la cuestión emocional, somos seres emocionales. Sí, claro, o sea, son seres como cualquier otra, y cuando hablamos muchas veces de derechos humanos y de ausencia de algunas cuestiones mínimas, planteamos, por ejemplo, una familia que se considera pobre, o es porque quizá no accede a tener agua potable, no accede a tener electricidad, digo, estamos hablando del piso, y acá justamente estamos hablando de más de 6.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen ni siquiera ese piso, no tienen agua potable para lavarse los dientes, para lavarse la cabeza, para asearse un poco, ni siquiera electricidad, para poder, no sé, miles de cosas que naturalizamos. Y tiene que ver con una falta o una ausencia de políticas habitacionales, ¿no? Que, digo, el gobierno podría encarar de alguna manera, y no se hace, ¿o no? Sí, claramente en la Ciudad de Buenos Aires hay una política de no construcción de viviendas sociales, ¿no? No es que no hay políticas públicas sobre la vivienda, existe la política pública de no construir. Se orienta al gran negocio también, ¿no? Sí, funcionarios como Regazón y Federico Salvá, hay gente que hoy está sentado en algunos sillones del gobierno nacional, claramente me dijeron que si construían 100 viviendas, iban a tener un reclamo de 300, si construían 300, iban a tener un reclamo de 600, entonces la lógica es que si no construís ninguna, nadie te va a reclamar más otras construcciones. Esa es la lógica del pensamiento del macrismo en relación a la construcción de viviendas sociales. ¿Qué es negar el problema, no? Digo, ni siquiera empezamos a resolverlo. No es pasarle problema a la gente porque se dan subsidios habitacionales, hay 175 hoteles en toda la Ciudad de Buenos Aires, hay un relevamiento muy reciente de la asesoría tutelar que es muy bueno, que da todos los datos de los hoteles, quienes reciben a familias con chicos, quienes no, cuánto cuesta una habitación de hotel, hoy una habitación de hotel está pasando los 8 mil pesos para una persona sola y el subsidio habitacional es de 4 mil, entonces creando el subsidio habitacional, otorgar un subsidio habitacional, se desligan de problema, los hoteleros son funcionales a esta falta de construcción de vivienda social y de ahí te pasan la pelota a vos, o sea, te doy 8 lucas, vos fíjate lo que haces con esto y conseguir lo que puedas para sobrevivir. Entonces desde ese lugar el mensaje no es que no hacemos nada, pero bueno, esto es lo que podemos. Claro. Hubo varias denuncias respecto de quita de subsidios o reducción de ayuda económica a ciertos espacios que proveían, tapaban los agujeros de la cuestión de dar una vianda, de una cama para una noche, ¿es así? ¿Una retracción en la ayuda a la gente que está en situación de calle? Sí, lo que hay que tener en cuenta es que la situación de calle no tiene que ver específicamente con un techo, esto es una realidad, una cuestión, un análisis, que hay que correrse, hay personas, hablamos de tres generaciones ya en situación de calle, o sea, hay tres generaciones que lo único que conocen como forma de vida es la calle misma, no conocen otras formas, entonces hay una cuestión mucho más compleja que un techo, tiene que ver con que nos ha pasado con familias que hemos logrado, tras la lucha, conseguir que se le dieran hoteles y por ahí trasladan la ranchada al hotel, porque es la costumbre, es la que están acostumbrados y la forma de vida a la que se tuvieron que acostumbrar porque fueron forzados a eso. O sea, hay una cuestión que nosotros lo planteamos en la ley 3.706 que rige en la ciudad desde el 2010, que fue también una lucha que pudimos ganar, es la segunda que existe en toda Sudamérica sobre situación de calle, la primera es de Brasil, y lo que dice claramente es que tiene que haber políticas integrales, interministeriales de integración, tomando al ser humano como un todo mucho más complejo y más completo, para que logre una estabilidad para poder superar la situación de calle. No sé si salir, porque en este país nunca nadie te asegura nada, o sea, yo hoy por hoy estoy alquilando y a mí nadie me asegura que con esta crisis socioeconómica nueva que hay, mañana quizás no te vuelve a dormir en Congreso, pero sí para una cierta estabilidad que te permite, como a todos, sostener una vida mínimamente normal dentro de este contexto que nos toca. Vos sabés que, bueno, quizás es una cuestión hasta personal, pero quizás a veces más duro es ver a los pibes que están en situación de calle, a la gente mayor, un jubilado, una persona que uno supondría que ya a esta altura tendría que estar, ¿no? Sin caer en la insensibilidad de que quizás una persona, la población económicamente activa tampoco tendría que estar en una situación así, ¿no? Pero en el censo, ¿ustedes registraron que hay muchos pibes, muchos menores, gente mayor, o no hay un índice particular? Sí, sí, hay una cantidad importante de pibes, de criaturas solos y con su familia, ¿no? Las dos situaciones. Y la fragilidad, ¿no? Que además debe correr el pibe. Hay cerca de 1500 abuelos en la calle. Es una barbaridad. Nos ha tocado encontrar abuelos muertos sentados. Esto quizás la gente no lo sabe, no lo registra, pero un abuelo se muere sentado del frío, se muere sentado de alguna cardiopatía o cosas que tiene, que lleva y que, bueno, tanto el calor como el frío te mata porque en esas situaciones las dos cosas son muy complejas, ¿no? La deshidratación en el verano, montones de cosas. Pero también lo que quizás socialmente no se sabe es que la situación de calle provoca muertes. Tenemos un promedio de casi 100 muertes anuales en toda la ciudad de Buenos Aires. Es muy alto esto. Es terrible. Hay registros de esto, no es una cuestión caprichosa. Sí, sí, sí. Y en eso te voy a nombrar a Nayara. Tenía cuatro meses cuando falleció en OCCAC. Sobre Irigoyen, a dos cuadras del Congreso de la Nación de Neumonía. Cuatro meses. Luzmila falleció en la avenida Córdoba y 9 de julio, en pleno centro porteño. Una situación muy lamentable, ¿no? Porque su mamá en pleno invierno quiso darle más abrigo quizás de lo que correspondía y terminó en esa situación de asfixia. Pero lo que hizo fue tratar de darle amor. Pero fue en Córdoba y 9 de julio. Digo, para que nos ubiquemos. Luisito murió abajo del puente de Cochabamba. Ahí en el Garajan le dieron el alta esa misma noche cuando su mamá había dicho, Valeria había dicho que estaba en situación de calle. Tenía un menos de un mes. Y así te puedo dar un montón de nombres y situaciones muy concretas, muy específicas de gente que murió por decidida del Estado, básicamente. Es mentira esto de que el frío mata, ¿no? Que las temperaturas matan. Es como decirlo, es como el titular de Clarín de que la crisis causó nuevas muertes con Maxi Darío. Digo, lo que causa las muertes es la desidea del Estado, la violencia del Estado. La falta de políticas públicas en el caso nuestro, ¿no? Porque siempre para el invierno se llega a este operativo frío y todo esto que salen con una cuestión muy pomposa a hacer alardes, pero la verdad es que hay que laburar todo el año para no llegar al invierno. Eso es lo que tienen que hacer o para llegar a otro tipo de situaciones, porque después las muertes se producen igual. En este año ya hubo siete muertes en todo el país, Jujuy, Río Negro, Mendoza, y hubo una muy reciente, el 25 de junio, el día que se hizo el paro general, de un compañero Walter que murió enfrente de la puerta del VAP. Enfrente. O sea, el VAP está ahí, mi compañero murió acá. Sí. Enfrente de ellos, después de estar ranchando ahí durante muchísimo tiempo. La ranchada estaba enfrente del VAP. El VAP es el organismo que se debería ocupar de las personas en situación de calle. Murió en sus narices y eso claramente marca algo. Entonces después lo que pone en estos casos es muerte natural. Obviamente, cuando el organismo deja de funcionar y una muerte natural, digo, se te para el corazón, lo que fuera, es una muerte natural. Lo que no tiene nada de natural es que Walter haya estado 15 años en situación de calle, haya estado ingresado en los distintos registros del gobierno de la ciudad y que ellos durante esos 15 años no hayan podido hacer nada para que Walter estuviera mejor. Entonces eso es lo que no tiene nada de natural. No tiene nada de natural que Luisito con un mes, menos de un mes de vida, muera bajo un puente habiendo salido de un hospital público. No tiene nada de natural ese tipo de muertes. No tiene nada de natural que un abuelo, habiendo estado aportando toda su vida lo mejor que pudo a este país, muera sentado en una silla tapado con una frazada. Esas cosas no son naturales. Después, obviamente, los médicos por una cuestión profesional y lo que fuera deberán poner que es una muerte natural. Pero la sociedad no puede tomar como natural que estas personas mueran como animales en la calle. Sí. Se vuelve indiferente, ¿no? De pronto la sociedad, el Estado, ante estas situaciones, muchas veces, otras no. Hay una solidaridad, ¿no? Por abajo, por decir de alguna manera, entre la gente que está situada en la calle. Proyecto 7 es un ejemplo de eso. Contanos un poco cómo nace, de qué se trata. Nosotros somos una organización que tiene la particularidad de haber nacido en la calle, que está compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle, como una cuestión de no entender y no aceptar y no resignarnos a que las personas tengan que atravesar por eso. Esto fue hace muchos años atrás, en el 2001. Es un recorrido muy largo de muchas cosas. Nosotros no creemos, sí, en la solidaridad, por supuesto, no en la caridad, no en el asistencialismo. No creemos que esas cosas estancan, las problemáticas las sostienen en el tiempo y no llegan a ningún lado. Es decir, si vos todo el tiempo tenés solucionado lo más básico que es comer, dormir y la ropa y qué sé yo, la verdad que quizás tu mente se estanca y se establece y no supera y ni va haciendo cosas para estar mejor. Entonces creemos que hay que hacer otras cosas, pero la solidaridad, si me hablás de la de Juan Carlos, la verdad que me parece deprimente. O algunos otros grupos y tienen todo, o sea, es un tipo que tiene el poder político para armar una mesa de 200 metros en plaza, en plena Plaza de Mayo. Nosotros caemos y a los cinco minutos nos caen todas las tortugas y nos cagan a palo. Y el tipo te arma una mesa durante todo el invierno de 200 personas y te lleva a artistas. Es muy hipócrita lo que hace, es terrible lo que hace, y en esa solidaridad obviamente lo vamos a creer. Pero eso es funcional al poder también, porque él dice que coincide con el número del gobierno, que hubo menos muertes en su momento, en algún momento también del gobierno anterior dijo que había bajado la poder. Bueno, montones de cosas que cuando sos funcional al poder obviamente siempre tenés la posibilidad de hacer cosas que nosotros no. Sí, hombre cero, pobreza cero, todas las ridiculeces que vienen planteando hace años desde lugares que nunca van a ser posibles. Nuestro mayor objetivo obviamente como organización es dejar de existir, significaría que hay nuevas personas en situación de calle. Ahora para nosotros es bastante utópico, como es utópica un montón de otras cosas, pero lo que no estamos de acuerdo es con esta cuestión de que durante el resto del año nadie se ocupa de la problemática, no sé, y en el invierno todos salen a ponerse la bandera de situación de calle y la verdad que nos parece muy deprimente la gente que hace estas cosas. Sí, respetamos grupos solidarios que trabajan desde el amor hacia el prójimo de muy buena manera y que son muy valiosos para la gente. A ellos sí, pero a esta gente no. Bien, o sea la lógica de la propina como estuvimos escuchando las últimas semanas, no solo no sirve, no alcanza, sino que incluso juegan contra. Sí, obviamente, no sirve, pero no sirve además porque no sirve un montón de cosas, porque la gente no toma conciencia así que estas cosas no pueden existir. O sea, yo hablo normalmente de la organización de cartoneros, pero la verdad que los cartoneros no deberían existir. Son trabajos que se van a los trapitos, un montón de compañeros y compañeras que sobreviven y van inventando sus propias formas de ingreso cuando el Estado y el sistema no te da una respuesta. Pero la verdad que todos deberíamos tener un trabajo digno con un montón de cuestiones que nos corresponden y eso no va a seguir pasando de tanto en cuanto sigamos aceptando las cosas que no deben existir. O sea, en otras partes del mundo hay mundiales de fútbol de gente en situación de calle, es una pelotudez. Bueno, pues, o sea, la gente en situación de calle no tiene que estar, no podés armar un mundial de fútbol. Pero ahí se lava mucha guita de un montón de fundaciones que en realidad laburan para ellas mismas. Las instituciones trabajan para ellas mismas. El día que en este país las instituciones trabajan para la gente, hay un montón de cosas que van a cambiar. Pero lamentablemente también hay que hacer un cambio desde acá, que es bastante difícil, ¿no? Porque hay muchas cosas que están muy arraigadas. La gente no elige estar en la calle. Se provoca esa situación. La provoca el Estado, la provoca el sistema, la provocan las medidas económicas. Con estos acuerdos y estos pagos que va a haber que hacer el FMI, las nuevas medidas de ajuste y demás, hay mucha más gente que va a estar cayendo todo el tiempo. Pero, si esto no se ve y no se puede prevenir, vamos a hablar de muchísimas más muertes y muchísimas más situaciones muy difíciles. Y cuando hablamos de criaturas y de abuelos, para mí, ¿no? Desde mi visión, yo esto lo dije hace muchos años atrás y después cuando el Papa Francisco estuvo en Brasil con la juventud, dijo exactamente lo mismo, que si descuidamos las dos puntas de la vida, que son la niñez y la vejez, la verdad que estamos en el horno, porque perdemos todo lo que fue el pasado, no respetamos el pasado y a su vez no tenemos futuro. Entonces, es muy complejo, ¿no? Horacio, esperemos que en el futuro te convoquemos, pero para ya plantear que esto se resolvió y que formó parte del pasado. ¿Suena muy optimista? Demasiado optimista. Convoquémonos para seguir dando una pelea, convoquémonos para reunirnos, para seguir visibilizando y reclamando por los derechos de las personas en situación de calle, pero la verdad que yo no creo, ojalá alguien en algún momento en el mundo, inclusive, pueda ver esto de que no hay personas en situación de calle, yo estoy seguro que eso no me va a pasar, pero mientras tanto vamos a seguir dando esa pelea. Bien, cuando lo necesites, este lugar es tuyo. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.